Bueno, señoras y señores, ya tenemos a Juliana Santillán. Bienvenida, Juliana. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por la oportunidad de poder entrevistarte y prestarte esta charla. No, gracias a vos, Mariano. Tuve el placer de conocerte en la marcha de Javier. Así que cumpliendo con lo que habíamos pactado, aquí estamos. Gracias por la invitación. No, no, gracias a vos por participar. Y bueno, ya que hablabas de estas marchas de Javier, de estas caminatas, ¿cómo lo ves a Javier en esta campaña? ¿Cómo lo ves a él? Mira, lo de Javier es un fenómeno que nace en plena cuarentena, digamos, esta posibilidad de ser candidato electoral. Y bueno, si bien era algo que le veníamos pidiendo a algunos, como amigos, metete, metete, era la frase, al menos de mi parte, en aquel anuncio que él hace junto a José Luis, en ese Instagram Live, en donde anuncia su lanzamiento. La verdad que fue algo que nos sorprendió a todos, porque lo tenía muy en secreto, se lo tenía callado, y bueno, a mí me sorprendió para bien. Y la verdad que desde ese acontecimiento hasta el día de hoy, puntualmente, hasta la última marcha, que fue la que compartí yo en Chacarita con él, junto a Carlos Maslatón también, a Berti Venegas, que la verdad que le quisimos dar la sorpresa de ir juntos. La verdad que fue la típica frase, Mariano, ver para creer. Yo necesitaba ver si estas ideas que él tanto instaló en la sociedad, en las cuarentenas, en los distintos, digamos, momentos de la cuarentena, desde una fase absolutamente cerrada, otras más flexibles, inclusive otros viajes que yo tuve en Buenos Aires, lo hablábamos siempre, cómo, digamos, ir acomodando a las etapas de la sociedad el mensaje liberal, ¿no? Porque, digamos, era muy disruptivo para una fase y era absolutamente naif para otra fase, ¿no? Viste que la cuestión es que cuanto más se encierro, más fuerte la militancia tiene que ser de la libertad o de la estrategia de la libertad. Porque, digamos, uno de los tres preceptos del liberalismo, la defensa irrestricta a la libertad, y en esa fase cero, cerrada, Javier instaló la batalla cultural con toda la fuerza. Y yo siempre lo digo, si no hubiera ocurrido esta pandemia, esta estupidez enorme del gobierno de generar la cuarentena más larga del mundo, quizás las ideas menos no hubieran entrado. Y tan malos son, inclusive dando mensajes, este gobierno socialista, comunista que tenemos, que hasta el tiro del final no les salió. Porque gracias a esa cuarentena estúpida, enorme, absolutamente recesiva, nació Javier Millet. Y mirá qué problema que tienen ahora, ¿no? Entonces, todas estas cuestiones, todo este análisis que estás haciendo vos, que te estoy escuchando desde el principio, tiene que ver con un devenir de los últimos meses. Y el compromiso hoy que yo veo de Javier, es justamente que tiene una respuesta del otro lado. La gente le grita, yo lo decía con Berti, con Carlos, con Malatón, desde una bicicleta le gritan Millet, desde la calle, desde un auto. Y eso, para alguien que no tiene aparato político, que no tiene una trayectoria, y que no tiene un, digamos, un manual que esté probado de éxito en la política, sino que se está haciendo en el día a día, es enorme. Es enorme, porque lo que necesita un político es el reconocimiento de sus ideas en la calle. Y Javier lo tiene. Lo tiene y con muy pocos desertores. Por supuesto, yo miraba la gente que gritaba, que lo insultaba, que también hay, por supuesto, siempre tenemos en la calle cuando recorremos eso. Gente que ya está entregada. Gente que ya no tiene sueños. El que se queja de la presencia de Javier en la calle es aquel que ya entregó todo. Que no tiene nada, por lo cual seguir peleando. Por supuesto, es triste, es devastador verlo, pero hay una esperanza que es que aquel que tiene todavía fuerza, tiene una esperanza en Javier Millet. Y el voto es hacia esas personas, es hacia ese empresario, es hacia esa pyme, hacia ese colectivero que Javier subió a su lugar y darle la mano, que lo vimos todos, esa verdulería donde Javier entró. Y todos esos comercios que son, digamos, del día a día, que no son las grandes empresas, que también, para decirlo también, las grandes empresas apoyan a Javier, están ahí para él. Y están ahí con toda la disponibilidad de ayudarlo. A mí me sorprendió muchísimo. Lo que tuve que comprobar, por mi propio medio, digamos, fue ver que la gente lo reconociera. Y caminamos muy atrás de él en algunos momentos, como para poder ver el efecto, y es absolutamente abrumador. Lo de Javier Millet hay que vivirlo. Así que todos aquellos que todavía no han vivido las recorridas de Javier, háganlo porque es una experiencia hermosa. Seguramente que Javier sea diputado nacional, seguramente entre él y Vicky también, porque lo van a hacer, los números dan. Pero ver la gestación de un líder político, de una fracción de la ideología política en este país, que existió en los años de oro de la Argentina, en el 1809, digamos, cuando las ideas en otros continentes ya empezaban a existir, cuando en la Argentina esto ocurre, no fue hace mucho tiempo. Es bastante contemporáneo, digamos, ¿no? Lo que veíamos en Europa se termina produciendo en la Argentina, en la presidencia de Roca, con la constitución del Verde y del 52. Todas esas cuestiones, vos las ves que empiezan a mover alguna sensibilidad en la gente, ¿no? No lees indiferente a la gente cuando hablas de Alberti. ¿Por qué? Porque hay un promedio de edad, hay una sociedad que es grande, ¿no? Que son personas que peinan canas, que han estudiado las bases de Alberti en el colegio, en la primaria, ¿no? Lo recitaban de memoria. Y yo creo que ver esas ideas reflejadas hoy en una lista, aunque lamentablemente todavía solamente va a ser en Cava, pero seguramente se va a nacionalizar en el 23, el fenómeno Javier Meleí se va a nacionalizar, y eso va a ocurrir en el 23. Muchos dicen, y esto seguramente vos también lo escuchaste, Mariano, lamento vivir en Cava, en Provincia de Buenos Aires, porque no voy a poder votar a mi ley. Bueno, me pasa, me pasa a mí. Y ese lamento, pero es algo lindo, de alguna forma el mensaje es bueno. Así que nada, mi experiencia fue esa, fue muy emocionante, y a uno le dan ganas de más. A yo me hubiera quedado muchos más días, pero bueno, Javier termina muy cansado, termina muerto, pero creo que la gente sostiene con su acompañamiento toda esta vorágine que él siente. Yo el otro día desayuné con él, muy tempranito porque yo ya viajaba, y hablábamos de esto, la posibilidad de que la gente... Mirá, esto que te voy a decir parece muy romántico, pero la política también tiene romanticismo, y también el mensaje político, el mensaje político también tiene que tener un cierto romanticismo. Vos podés escucharlo a Javier, entenderlo, pero cuando lo ves a Javier y lo tenés enfrente tuyo y lo mirás a los ojos, no podés no creerle. Sin dudas. Porque en los ojos, en la mirada que tiene Javier, que es una mirada transparente, tiene unos ojos muy profundos, muy transparentes, realmente es una forma también de llegar a la gente, mirarla a los ojos, y Javier lo hace. Entonces cuando... Yo estoy acostumbrada a estar con políticos desde hace tantos años, y cuando Javier te mira a los ojos, te está diciendo todo lo que... Digamos, es un mensaje, todo lo que vos ya sabés de mí, perfecto, pero ahora me creés, me creés lo que te digo. Claro. Eso te dice la mirada de Javier. Le tenés que creer. Vos podés pensar que está equivocado, podés creer que las ideas son erróneas, que no son para este país, que no son para esta sociedad, pero lo que Javier te dice que va a ser, lo va a ser. No lo podés no creer, porque es una comunicación que tenemos los seres humanos de encontrar en el otro la credibilidad. La credibilidad no se construye solamente con el paso de los años, y por las experiencias, y por los argumentos. También se construye en el cara a cara, en tener al otro enfrente y decir, che, me llegás por otro lado. Quizás no te entiendo, no entiendo tus ideas, pero vos sos creíble. Javier es un tipo creíble. Tiene una crisis de representación política que viene cursando la Argentina hace años, y ahí también lo voy a poner a Juan José Gómez Centurión en este mismo análisis. Aparecen tipos que son creíbles, que no son parte de la casta, ni tampoco del ideario ideológico, que se ha combinado y se han juntado. Y estos rejuntes electorales que juntan por el cambio, el frente de todos, son todos rejuntes electorales para vender una elección. Y en el medio hay otros tipos que te dicen, no, yo soy mis ideas, mi ideología, y para mí es por acá. Es muy difícil en Argentina ganarle al aparato político, ganarle junto por el cambio, ganar al frente de todos. Y son tipos, tanto Juan José como Javier, que se han puesto de frente a todo eso, a pesar que han tenido las grandes valijas en frente, a pesar que se los han propuesto. Porque, a ver, no solamente yo que soy amiga de Javier, sino creo que todo el mundo sabe que lo han querido valijear desde un primer momento. Algunos han valijeado y a otros no. Por eso Javier es el que sigue todavía con esa mirada transparente. Y algunos han tenido que ir, sobre todo a Mendoza, pero no importa. La cuestión es que, nada, yo lo que vi fue eso, Mariano, hay un Javier humano, hay un Javier hombre, hay un Javier político candidato y hay un Javier. Es simplemente la credibilidad de sus ideas. Él milita sus ideas y les está llevando hasta las últimas consecuencias, que son, en el caso de la política, ser candidato, estar en una lista. Más no le podemos pedir y más no podemos hacer que votarle.